Y lo que no podemos es venir pidiendo la aprobación de la izquierda. ¿No se justifique usted delante de la izquierda para que va a reformar la ley trans? No se justifiquen y les miren, reformenla, pero no venga que le den carnets de no homófoba. O que les den carnets de feministas, algunas feministas clásicas, como vimos ayer. Cuando se hace frente a la izquierda, no hay que tener miedo a que a la izquierda le critiquen. Y no hay que pedirles carnets ni legitimidad de nada. Yo no necesito que las feministas clásicas, una malla va al cárcel de estas, me dé legitimidad. No lo necesito. Yo no necesito que estos que tengo aquí a la izquierda me miren con aprobación la reforma trans. No lo necesito. Yo no necesito que me miren bien, prefiero que me miren mal. Porque entonces quiere decir que estoy haciendo bien las cosas.